Música 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 A ver esas palmas que se sientan ahí arriba Música 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 El peor de mí, que mi lado más oscuro te pudí, no olvidé que el cielo, me pegué a mí, y por qué me muero, me muero cuando abrí el corazón, me olvidé que el cielo, ay no, no quieran que el olvide, si cada vez que vuelvo, te pierdo en el sonido de su voz, o qué hago en mi canción, o qué hago en mi sembrón, con su ser humano, lo que nadie dijo, amor, ¡Eso! ¡Vamos! No olvide que la quiero, no quiero que lo olvide, si cada vez que puedo, me pierdo en el sonido de su voz, porque hago mi canción, porque hago mi canción, porque el cielo es marrón, aunque nadie pido amor. Y porque a partir de hoy, me despido el corazón, porque el cielo es marrón, aunque nadie pido amor. Fuerte el aplauso para Sachi.